Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar dibujando primeramente a George el cual le va a regalar un retrato de Peppa Pig a su mamá cerdita, a su mamá Pig por el día de las madres ok, es un retrato que George ha hecho de Peppa Pig, así es, ok, acá ahí está el retrato, ok, vamos a dibujar, a empezar dibujando a George, así empezamos por sus patitas, ahora la otra patita por acá, así dibujamos la parte de su cuerpo, su cola, por aquí, ahí está bien, ahora su boca, ahí está y vamos con su cabeza, ahí está, unimos acá, ahí está bien ahora vamos a dibujar sus orejitas, por aquí, aquí hacemos sus ojitos, de esta forma, súper fácil, ahí está bien ahora aquí, por acá el suelo, dónde está George, ok ahora vamos a dibujar a la mamá cerdita, así le hacemos sus patitas también, así, ahí está su cabeza, súper fácil por acá le hacemos su boca, ahí está, sus ojos también por acá el otro ojo sus pestañas súper largas, así, y no nos saliremos de sus orejitas, ok, en el desayuno ahora sus bracitos, de la mamá Pig, la mamá cerdita, y bien ya lo terminamos de dibujar la mamá ahora vamos a dibujar una caja de regalo, que va a entregar lo que es Peppa Pig dibujamos a Peppa Pig y a la caja de regalos, que está llena de corazones, por acá, así está bien ahí, completamos con más corazones, por acá bien, ahora sí dibujamos la cabeza de Peppa Pig, de esta forma, así, la parte de su nariz ahí la boca, sus ojos, ahí y sus orejitas, así está bien, ahora su cuerpo, sus patitas por acá, ahí está ambos, George y Peppa Pig, le van a dar un regalo por el día de las madres, este 14 de mayo, ok por la parte de arriba, le colocamos feliz día de la madre, ok ¡Nos vemos! Y ahora sí, repasamos con un marcador un poco más grueso nuestro dibujo Ahí está, así nos quedaría nuestro dibujo para proceder a pintar Empezamos con el color rojo pintando el corazón Donde dice Feliz Día de las Madres de color anaranjado Ok, procedemos a pintar a George el rostro de un color rosa Claro, así es, igualmente su patita y su brazo Ahora sí, el cuerpo de George lo pintamos de un color celeste Así está bien Y bien la parte del cuerpo de la mamá cerrita lo pintamos con un color anaranjado Así está bien Ahora la parte de sus brazos igualmente de un color rosa claro Y la parte del regalo de Peppa Pig lo pintamos de un color fuchsia Ok, así Pintamos lo que es el rostro de Peppa Pig del color de rosa claro Ok, ahí está Ahora el cuerpo de Peppa Pig lo pintamos de color rojo Ahora el suero lo pintamos de un color amarillo oscuro Ahí está Y bueno, básicamente así nos quedaría nuestro dibujo ¡Gracias!